¿Qué tal amigos? Una vez más, Luis Jiménez de E, pero quería ser chef. Quiero que me acompañen, voy a Puerto Nuevo, Baja California, porque tengo que investigar cómo se sirven las langostas al estilo Puerto Nuevo. Un buen amigo va a tener su cumpleaños y quiere que se sirva ese platillo para 400 personas. Así que, acompáñenme. ¡Vamos! Y vámonos a Tijuana. Un buen libro, es casi una obligación. Van a ser tres horas, así que una buena lectura es importantísima. Finalmente llegamos a Tijuana. Y ahora vamos a tener que manejar una hora más o menos a Puerto Nuevo. Miren, ya estamos llegando. Aquí están las puertas de este precioso pueblito. Finalmente estamos en el restaurante Don Luis, uno de los más tradicionales. Y obviamente se trata de un negocio familiar. Es un restaurante pequeño, acogedor y bastante sencillo. Y bueno, llegaron las langostas. Chica, mediana o grande. Y esta es la salsa roja. Voy a tener que preparar una exactamente igual. Y bueno, ya sazonando a las langostas. Pero mientras tanto vamos a disfrutar de unas manitas de cangrejo. Están cocinadas al vapor. Y bueno, pues no puede faltar ese toquecito de mantequilla con ajo tan bueno. Y bueno, las langostas ahora sí a la freidora. Mientras tanto, se preparan las tortillas de harina. Están hechas a mano totalmente. Se trata de una cocina muy artesanal y muy típica. Miren nada más. Qué cosa tan buena. Ya casi están listas nuestras langostas. Y bueno, en esos últimos segundos, nuestras tortillas siguen preparándose. Listas las langostas. Un último toque de sazón, paprika, especias secretas. Y bueno, aquí está Edgar, el heredero de esta tradición, presentándolas. Y ya estas encantadoras cocineras nos están haciendo llegar a nuestra mesa las delicias que prepararon. Ah, pero qué cosa tan buena. Miren, me están pidiendo los frijoles que queden exactamente así de refritos. Míralos, qué buenos. El arroz rojo también es una cosa muy tradicional y de la misma forma lo voy a tener que preparar. A disfrutar. Y bueno, este es mi taco y ahora si no les molesta, tengo algunos asuntos por atender. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, que sepan que este es el lugar. Se los recomiendo mucho y si van, por favor, visiten a los dueños de parte mía. Es el restaurante Don Luis en Puerto Nuevo. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias por acompañarme y espero que lo disfruten. Y no olviden suscribirse al canal. Y si les gustó, bueno, denme un like. Si no les gustó, denme manita para abajo, pero dos veces seguidas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!